Bueno, buen mediodía, casi buenas tardes ya a todos los riojanos y las riojanas. Quiero agradecer, habitualmente se agradece Ricardo a los dueños de casa. Quiero arrancar agradeciendo a aquellos que hace minutos visitamos en una de las cooperativas que estaban con sus tijeras haciendo corte, empezando la vendimia con 38 grados bajo el sol porque son un símbolo de la Argentina que trabaja, porque son un símbolo del interior productivo de la Argentina y porque son un símbolo de la enorme oportunidad que representa para los argentinos apostar al trabajo y a la producción. Obviamente quiero agradecer al Gobernador, a la Vice Gobernadora, al Intendente, a los legisladores que nos acompañan, nacionales y provinciales. La verdad es que a los legisladores nacionales les confieso que el día a día de este trabajo hace que a veces los extrañe y que las peleas con ustedes me parezcan casi cosas menores comparados con la responsabilidad de todos los días. Agradecerle a mi equipo, agradecerle a los Marios, padre e hijo. Mario, un símbolo, Mario padre, un símbolo de la construcción cooperativa en la Argentina, junto a Humberto Volando, que de alguna manera nos muestra que la organización alrededor de la producción en el interior de nuestro país tiene mucho de cooperación, esa es la Argentina que produce, que trabaja, no especula, no está mirando a la mañana cómo abre o a la tarde cómo cierra una operación de cambio o una operación de crédito, está mirando tener acceso al crédito para poder producir, tener menor presión impositiva para ser competitiva y lograr como logró el vino riojano, que casi 16 millones de litros sirvan para abastecer nuestro mercado interno, sirvan para que haya argentinos que consuman ese torrontés que hoy empieza en la primer vendimia de la Argentina, pero además exportar más de 7 millones desde acá, desde el pie del famatina al mundo, 23 países del mundo que nos abrieron sus mercados para que el trabajo riojano pueda competir en las distintas góndolas. Y esa es y debe ser nuestra gran apuesta. Hoy vinimos con el equipo de la Secretaría de Agricultura, con el equipo económico a trabajar al lado de ustedes para tratar de incentivar los aportes no reintegrables. El fondo rotatorio tiene por objetivo que los obstáculos que en los próximos 90 días vayan teniendo a nuestros productores se vayan salvando a partir de tener inversión del Estado para protegerlos. Pero además vinimos con recursos para asistir a aquellos que no solamente en La Rioja, sino en varios rincores desde la Argentina, fueron víctimas de heladas tardías, de granizos inimaginados que nos muestran el impacto y los cambios que está produciendo el cambio climático a nivel global y que nos obligan a pensar instrumentos de protección, más mallas, a pensar instrumentos de mejor administración del recurso hídrico, napas que se van deprimiendo, que se van poniendo cada vez más profundas y que nos obligan también a pensar cómo el Estado promueve esa inversión para tratar de proteger. Y no es el Estado que interviene de caprichoso, sino el Estado que regula relaciones sociales, que equilibra fuerzas. Yo le quiero contar a los productores no sólo riojanos, a los riojanos, a los mendocinos, a los sanjuaninos, que en los últimos días con esto de la helada, del granizo, de que la cosecha va a ser menor, algunas bodegas que ya no son de productores argentinos, o de cooperativas, o integradas, que tienen una mirada global únicamente del negocio, empezaron a hablar de la importación. Básicamente porque pretenden hacer valer la regla de mercado y con importación bajarle el precio al trabajo de nuestros productores. Vamos a defender el precio de la uva de nuestros productores y hasta que no esté vendida la última uva de producción argentina, ni nos sentamos a hablar de importación de uva en la Argentina. Tenemos menor producción, pero también tenemos y conocemos que hay stock. Y queremos que quede claro, dentro de poco vamos a tener al nuevo Presidente de la COVIAR defendiendo a los productores de toda la Argentina en la discusión con las bodegas y lo que queremos pedir es que usemos esa cantidad de recursos que tiene el Estado para bajar tasa de interés para el acceso al crédito, para asistir con aportes no reintegrables, para socorrer en los fondos de emergencia, esos casi mil millones que estamos poniendo hoy solo en la provincia de La Rioja, que los usemos para acompañar y defender el trabajo de nuestros productores. Y quiero además aprovechar para contarles que en el día de ayer firmé el decreto que pone en marcha el programa COVIAR 2, para que ustedes se den una idea, es un programa que nos permite innovación, inversión en tecnología, apostar también a la equidad de género, a la igualdad de género en el sector vitivinícola y apostar también al tema de las raíces, a tratar de construir mecanismos a partir de la conectividad y a partir de las infraestructuras que nos permitan generar arraigo en el interior del interior de la Argentina, que es donde hay un enorme valor por el esfuerzo y por la producción que los argentinos tenemos que defender. Son 10.000 millones de pesos en aportes no reintegrables. San Juaninos, Mendocinos, Río Negrinos, Riojanos, todos aquellos que apuestan en la vitivinicultura van a estar asistidos a partir de este programa que lo que pretende es seguir fortaleciendo esa marca que en definitiva representa el vino argentino. Cuando viajamos nos gusta sentir que nuestra marca país forma parte de la oferta en el mundo. Nos brota una sonrisa cuando vemos un vino, un producto alimenticio, alguna prenda o simplemente la camiseta de nuestra selección en cualquier lugar del mundo. Ese orgullo que sentimos en realidad es el reflejo de vender el trabajo de los riojanos, de los correntinos, de los argentinos al mundo. Y ese orgullo nos va a permitir despegar como país. Cuidar nuestras cuentas, exportar trabajo argentino, defender nuestras reservas y apostar al desarrollo con inclusión nos va a permitir construir una economía sana, sin inflación, con una moneda fuerte, pero además que permita que haya desarrollo federal en la Argentina. Muchas gracias. Hemos escuchado la palabra del señor Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Y en este lanzamiento de la Vendimia 2023 en el Departamento de la Nación,